Si hablamos de moda en España, uno de los nombres imprescindibles desde hace décadas es el de Eugenia Silva, que no solo es una de las modelos más importantes de nuestro país, sino también una de las estilistas más prestigiosas y de las primeras en el ranking de las más elegantes año tras año. Además, en los últimos tiempos ha compartido diferentes imágenes en sus redes sociales, presumiendo de su amistad con Victoria Federica, para quien solo tiene palabras bonitas. Bueno, yo Victoria no voy a hablar, solamente que la adoro, es una niña monísima y ya está. Hemos hecho un tema maravilloso ahora, que sale el 15 de agosto, que vais a ver y la vais a ver de una manera que no la habéis visto nunca. Es un modelo súper profesional. Sin querer entrar en detalles sobre el porte de Victoria, cambiamos de tema y Eugenia nos habla del espectacular momento profesional y personal que vive, destacando que su marido es el mejor papá del mundo. A mí perfecto, sí, te he de decir que sí. Un buen comodo. No me equivoqué nada. Finalmente, cuenta los días para que lleguen las vacaciones y no hacer nada, nada más que disfrutar del mar de Formentera.